Y nuevamente se registra un accidente de tránsito en la autopista de Palinescuintla, donde se ve involucrado un transporte pesado. 1 de mayo de 2023, esa fecha finalizó el cobro de peaje en la autopista Palinescuintla, un tramo carretero que restringía el paso de transporte pesado, convirtiéndolo en un lugar ideal para turistas y familias guatemaltecas que viajaban hacia las costas del Pacífico con el fin de pasar un buen momento. Desde ese entonces, la autopista se ha convertido en el escenario de múltiples incidentes viales que han dejado pérdidas materiales y dañado la infraestructura. Es algo preocupante, teniendo en cuenta que únicamente han pasado dos meses desde que finalizara el cobro. Esta vez, a la altura de las antiguas garitas de cobro, un camión que transportaba ganado volcó sobre la cinta asfáltica, causando daños en otros transportes pesados que se encontraban estacionados en el sector. Socorristas acudieron al lugar donde estabilizaron al conductor de la unidad para brindarle primeros auxilios para después trasladarlo a un centro asistencial, derivado del incidente, las reces atemorizadas salieron huyendo sobre la autopista, pudiendo ocasionar otro percance más grave. Sin embargo, personas que se movilizaban a pie por el sector las persiguieron y pusieron a...